La entrevista está con nosotros Radamés Martínez. Radamés es abogado y es escritor. Radamés ha escrito varios libros, incluso viene a hablarnos sobre unos proyectos que tiene hoy. Pero básicamente nuestra intención es conversar con Radamés acerca de la literatura y de su desarrollo que ha pasado en San Francisco de Macorís. Nosotros aquí en el programa hemos comentado, sobre todo yo en algún momento, el hecho de que uno no ve como el movimiento cultural de San Francisco, que en un momento fue febril, ¿verdad? Buenos días Radamés. Sí, buenos días. Saludos y buenos días Carolina, Amado, Francis y allá. Y buenos días a la gran teleaudiencia que sigue este interesante programa cada mañana. Cómo no. Bueno, el tema está planteado. ¿Qué ha pasado con el movimiento artístico en San Francisco de Macorís de acuerdo a tu visión Radamés? ¿Movimiento artístico en qué área? Bueno, vamos a hablar de literatura. Porque literatura, o sea, literatura básicamente, o sea, la literatura a través de Luis Valle de Rosario, hace alrededor de 10 años iniciamos un proyecto y creamos, a fin de motivar a los escritores de San Francisco de Macorís, creamos lo que se llamó la Unión de Escritores de la Provincia de Duarte. Y a través de ella publicamos alrededor de 15 libros. Sin embargo, a partir de la desaparición física del doctor Luis Valle de Rosario, la institución se cayó. O sea, de manera personal, hemos hecho ingente esfuerzo para que se mantenga, para que se reaperture la Unión de Escritores de la Provincia de Duarte, pero parece que el arte, la literatura, no es fácil. O sea, hay muchos problemas con los escritores, división, incluso influye la política también. También una de jadez, por ejemplo, Adriano, el director del periódico El Jaya, hemos hecho grandes esfuerzos y tenemos en proyectos seguir motivando para que se reaperture la Unión de Escritores de la Provincia de Duarte. Incluso en el año 2016 hicimos un intento de feria de libros, pero se quedó todo. Y a partir de la desaparición física de Valle, reitero, se cayó la Unión y está en estambaje. Bien, en el año, en el segundo gobierno del segundo periodo de Leónel Fernández, se desarrolló acá un proyecto, bueno, en el país me refiero, el proyecto de la imprenta nacional. Y eso provocó el hecho que mucha gente, incluyendo muchos autores franco-macorizanos, pudieran publicar sus libros, sus libros, como Gelabel, como Noé Zayas. Yo recuerdo que había una circulación, digamos, bastante buena, se puede decir, de autores franco-macorizanos. ¿Qué ha ocurrido con esa parte? Sí, ¿qué ha ocurrido con esa parte? O sea, ha habido apoyo gubernamental, ¿qué está pasando? No, no, la literatura, en el caso de, sigue siendo, al igual que las demás artes, sigue siendo cenicienta. O sea, la cultura no tiene gran apoyo, y lo digo de manera, lo que me ha pasado, de manera particular. Por ejemplo, para citar un solo ejemplo, en el año 2007, o sea, yo participé en un concurso que organizó el Colegio de Periodistas, la filial Duarte, sobre los medios de comunicación. Yo gané el primer lugar, y el encargado, el entonces encargado de Cultura, que me voy a reservar el nombre, porque es mi amigo, o sea, me tomó el libro para publicarlo, y duró un año, y al año ni me devolvió el libro ni lo publicó. O sea, la suerte es que yo me quedé con una copia. Es un solo ejemplo, te digo lo que es. Es decir, que tú tienes el único libro, intencionalmente a publicar y no publicar. Y está inédito, no se sabe. Y después supe que él publicó algunos libros, a través del Ministerio de Cultura, pero lo dejamos ahí. Mira, Rádame, interesante. Entonces, no ha habido apoyo, el apoyo necesario, incluso mucha gente para la publicación de estos libros, yo ya con esa amarga experiencia me había aconsejado que fuéramos en auxilio de las instituciones culturales que están llamadas a apoyar y nos obtuvimos, y lo hicimos por otra vía. Mira, una cosa, a pesar de todo esto, vemos que has podido parir o sacar a la luz tres, tres libros. Háblanos de esto. Sí, tres libros. Bueno, hace más o menos diez años nos dedicamos a hacer una serie de investigaciones sobre la historia nacional, sobre todo en los ámbitos políticos y sociales, iniciando desde el ajusticiamiento de Ulises Heró en 1899 hasta nuestros días, o sea, analizando, revisando todos los acontecimientos más importantes que han ocurrido en el país, en lo político-social, los gobiernos de Ramón Cáceres, Juan Isidro Jiménez, la intervención militar de 1916-1924, el gobierno de seis años de Horacio Vázquez, la larga tiranía de Trujillo, y todos los hechos importantes que sucedieron a partir del ajusticiamiento de Trujillo. Con todos esos hechos reunidos, revisados, analizados, surgieron estos tres libros. El primero que surgió fue Juan Bosch, figura cimera del siglo XX, que tuvo una primera edición en el año 2016. Juan Bosch, figura cimera del siglo XX, tuvo una primera edición en el 2016, con muy buena acogida. O sea, el libro circuló básicamente en San Francisco de Macorí, una parte mínima en la capital y otra en la ciudad de Nueva York. O sea, tuvo alguna crítica importante, incluso de parte de historiadores locales y del país. Quedó pendiente una segunda edición que está circulando desde mediados de este año, primeramente en Amazon, también con reporte de buena acogida de electores, básicamente de Estados Unidos, particularmente Nueva York, Puerto Rico, Puerto Rico y España. Y también lo estamos distribuyendo por diferentes vías. Es una segunda edición, no solamente habla de la trayectoria general de Bosch, como político, como literato, como promotor de cultura, sino un resumen de todos los hechos históricos en los que él estuvo de una forma u otra vinculado. Muy bien. Hay otro libro. Sí, hay otros libros, o sea, de los mismos estudios que hicimos, que ya explicamos, surgió también otro libro, Las hermanas Mirabal, Manolo Tabárez y Rufino de la Cruz. O sea, creo que es el primer libro donde aparecen todos estos personajes juntos, unidos. O sea, analizamos, son de la misma época, incluso involucrados en la misma lucha contra Trujillo. Hay amplias informaciones aquí por primera vez sobre Rufino de la Cruz, que como es alto sabido, hasta ahora la mayoría de los historiadores lo tienen como el simple chofer que de manera trágica, ocasional, murió junto con las heroínas. Hay muchas informaciones aquí, incluso de ex militante del 14 de junio, que dicen que Rufino de la Cruz era un militante clandestino del 14 de junio, como lo eran la mayoría de los miembros del 14 de junio, cuando se fundó el 14 de junio. O sea, dentro de esos ex militantes están Fafa Tavera y Leandro Guzmán, quien falleció recientemente, fueron de los fundadores del 14 de junio, y ellos dicen que Rufino de la Cruz era un militante clandestino del 14 de junio. Hay muchas informaciones aquí nuevas, cuando se escribe la historia, de hecho, ya narrado por otros, lo más importante además de ratificar lo que se cree que es cierto con el estilo del autor, tratar de corregir algunas cosas que parecen incorrectas, y lo más importante es hacer nuevos aportes, nuevos aportes, en este libro hay nuevos aportes. Por ejemplo, en la investigación descubrimos que las hermanas Mirabal tenían otras hermanas, incluso en la misma comunidad de Ojo de Agua, tres hermanas, y eso no lo recoge la historia. En la misma comunidad de Ojo de Agua, tres hermanas reconocidas por su padre, o sea, tres hermanas Mirabal. Tengo entendido que la madre de esas hermanas vivía frente a frente. Incluso no, no sé, no pudimos conseguir el nombre de la madre, pero según Leandro Guzmán, Leandro tampoco quiso decir el nombre, pero nosotros investigamos y encontramos una señora que fue vecina de ella, y nos aportaron los nombres de esa muchacha. Increíble, Radamés, tenemos conocimiento de la... Hay muchas informaciones, por ejemplo, el caso de Minerva, o sea, que la historia lo tiene como que es la principal, o sea, militante. María Teresa y Patria eran también fundadoras del 14 de junio. Radamés es una preguntita. No se sabe que la casa de Patria fue incendiada y la finca le fue incautada, y María Teresa, que era la esposa de Leandro, a María Teresa, según uno de los exmilitantes del 14 de junio, a María Teresa, que era la más joven, le correspondió redactar el programa de gobierno, o sea, escribir, pasar a mano el programa de gobierno del 14 de junio en caso de que triunfara. O sea, que las tres son fundadoras del 14 de junio, aunque Minerva aparece sola dentro de los 14 dirigentes. Dentro de fundadores hay también una franco macorizana que está viva, que se llama Mercedes Tejaba, está viva, es de los fundadores, el 14 de junio, hermana de Arlete Tejaba, es fundadora del 14 de junio. Ok, Radamés, Radamés, Carolina te quiere hacer una pregunta. Sí, Radamés, es importante esa breve introducción que usted hace del libro. Algo que nosotros debemos de tener acá es los lugares donde conseguirlo. Usted habló de Amazon a nivel digital, pero aquí en San Francisco de Macorís, ¿dónde se pueden adquirir las obras? Repíteme que no... Amado. ¿Eh? La pregunta, ahora le se repita. La pregunta es que ¿dónde se pueden conseguir los libros? Ah, sí, los libros. A nivel físico. Sí, los libros, sí. Primero, aparte de Amazon, que está circulando, el mecanismo, cómo se adquiere en Amazon, Amado sabe. O sea, los mecanismos se pueden conseguir, van a estar de venta en un negocio de digitación librería que se llama San Francisco Multiservi, que está en el multicentro La Sirena, frente al comedor. También lo puede adquirir a través del autor. Y veremos más adelante dónde podemos colocarlo en alguna librería de aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay un libro que tú escribiste sobre Rubirosa. ¿Qué te motiva escribir Rubirosa? Después de haber escrito y publicado los libros ya citados, o sea, por curiosidad, dentro de los mismos hechos y de la misma era de Trujillo, encontramos un personaje curioso, tan famoso, de manera increíble, tan famoso como las Mirabal y Bo. O sea, que aparece en los libros, en la página de los libros, de los periódicos, las revistas, en documentales, y también en el cine. Entonces nos preguntamos, ¿por qué un personaje que no se le conoce ningún aporte a la sociedad de su país de origen ni de otro país aparece, o sea, con tanta fama a nivel internacional? Que eso ha sido tema de debate en San Francisco de Macorís. Sí, entonces, quisimos, pues, básicamente, por curiosidad, investigar qué fue lo que pasó con este personaje. Incluso está en varios idiomas. Yo conseguí varios libros que están en francés, libros en francés, en inglés y en español de este personaje. Incluso hay una versión, no se sabe si es cierta, que se dice que la famosa serie cinematográfica de Londres, de Inglaterra, de Jim Bond, famoso Jim Bond, el agente 07, fue inspirada en el personaje de Rubirosa. No se sabe si es cierto, pero se dice eso. O sea, la fama... Son parte de la leyenda urbana alrededor de Rubirosa. Y mira, que no tiene, yo no lo veo tan descabellado pensarlo, porque tiene las mismas características, obviamente, que maneja, pero no tiene cercanía con... Y creo que surgió la película, empezó exactamente en el mismo año en que él murió trágicamente, en 1965. Ya. O sea, hay algunas informaciones aquí de un historiador norteamericano que explica por qué él cree que fue inspirado en la... En la vida de este hombre. De este famoso nativo de San Francisco de Macorís. En la obra se incluye, creo que el libro va completo, se incluye todas las facetas, no solamente la fama de conquistador de mujeres famosas, la mayoría actrices de cine. Tú le hiciste un colaje por la parte de atrás. Y dos multimillonarias norteamericanas, sino que incluye todas las facetas. Este tipo fue un polifacético atleta deportivo. Practicó seis deportes, o sea, uno más que el pentatrón. Seis deportes, uno más que el pentatrón y fue muy bueno en por lo menos cuatro de ellos. Ahí están las mujeres de Rubirosa. Practicó polo, autovelocidad, fútbol, esgrima, boxeo. O sea, seis deportes. O sea, aquí hay unos datos interesantes también de la relación. Mucha gente no conoce, incluso los franco-macoristanos no conocen. Solamente se habla de Rubirosa. Pero Porfirio Rubirosa es de una familia muy reconocida de San Francisco de Macorri, que son los arisas. Mucha gente no conoce eso. Aquí se explica. Rádame, Rádame, tu experiencia, finalmente. ¿Es difícil escribir en la República Dominicana? ¿Escribir? Sí, escribir para esto, para publicar. No, porque el problema es que la literatura es un arte. Sí. Incluso cuando uno escribe como artista, no se piensa en dinero, de que tú vas a ganar dinero, sino que, como se dice, por amor al arte. O sea, uno escribe sin pensar que a veces los costos de estos libros, a veces tú no ganas. Pero el hecho, por ejemplo, que te digan, Rádame, compraron un libro tuyo de Rubirosa en Londres, de gente que tú nunca lo vas a conocer, o en México, en España. O sea, esa es la gran satisfacción, independientemente de lo que tú, de dinero que tú recibas. O sea, los libros, estos libros, por ejemplo, el de las Mirabal, se puso en circulación en Amazon un sábado y me reportaron a través de mí, papi, el primer libro de las Mirabal se lo compraron en México. O sea, ya eso es, tú no piensas en dinero, sino la satisfacción de que lo que tú has escrito, o sea, lo estás leyendo gente, no solo de tu país, sino de otros países. Perfecto. Bueno, gracias, Rádame Martínez, por acompañarnos, por venir a nuestro programa y presentar nuestras obras y hablarnos también acerca del tema literario, cómo anda el tema de la literatura y la cultura aquí en San Francisco de Macorito. Tú sabes que antes había muchos movimientos culturales, pero esa historia que tú hiciste demuestra de alguna manera que la actitud gubernamental ha hecho un desclive, ha provocado un desclive de esa actividad cultural. No, y además el problema de los antivalores, que como todos lo saben, son los que ahora tienen más cabida, no solamente a nivel de República Dominicana, sino a nivel internacional. Sí, sí. Y así es, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias, Rádame. Señores, fue la entrevista con Rádame Martínez, abogado, contable, contable, ¿verdad? Contable, abogado, escritor, sobre el desarrollo de la literatura y las circunstancias, ¿verdad? Por las que atravesamos en ese sentido, en ese tema, acá en la ciudad de San Francisco de Macorito.